Trágica última hora y grave parte médico de Miriam Sánchez en coma inducido tras los escándalos en Telecinco. Última hora, atentos, porque si ayer era Pipi Estrada el que confirmaba en exclusiva que Miriam Sánchez había tenido una grave recaída y que la madre de su hija había sufrido un episodio de salud mental tan sumamente grave que los médicos le habían provocado un coma inducido precisamente para hacerle unas pruebas neurológicas, todo indica que la situación es mucho más preocupante de lo que a simple vista parece. Y lo digo porque no te inducen el coma porque sí, no lo hacen para hacerte unas pruebas neurológicas. Quien entienda un poco de este tema sabe a la perfección de que Miriam Sánchez debe de tener algo mucho más grave. De hecho, la preocupación no solamente en el entorno sino incluso de su propia hija, que ya es toda una adolescente y sabe perfectamente de qué va el tema, le dijo a Pipi Estrada que se sentía sumamente preocupada por su madre, que decía cosas raras y justamente en la noche del jueves la tuvo que dejar allí cenando porque al parecer Miriam Sánchez no estaba demasiado bien, no se encontraba bien y fue el viernes cuando la inducen en coma, ella misma acude para ser ingresada y según Pipi Estrada dice que está completamente rendida. La situación es sumamente grave, a sus 42 años Miriam Sánchez está viviendo, yo diría que el peor momento de su vida pero vaya, con total seguridad. Y recordemos que no hace mucho, o sea, fue hace unos meses, yo diría que hará un año exactamente que Miriam Sánchez se iba a sentar en Sálvame Deluxe, iba a hacer una entrevista para contar cosas de su vida íntima, de su vida profesional, por qué había acabado como ha acabado y in extremis Telecinco decide suspender esta entrevista exclusiva, aunque ya lo tenían todo atado y apalabrado. Finalmente deciden no emitir la entrevista, no sentar a Miriam Sánchez porque, bueno, esta gente de la fábrica de la tele parece que las exclusivas les da igual de quién provengan y finalmente, imagino que asesorados por alguien, le dicen que no. Algo que, bueno, enfadó mucho más a Miriam Sánchez hasta el punto en el que la ex de Pipi Estrada llega a confirmar que la cadena ha jugado con ella, que son unos miserables, que se van a ver las caras en el juzgado, una vida sin duda alguna llena de problemas. Ya sabéis que ella, pues, tuvo una gran y una extensa trayectoria en el mundo del porno y finalmente acusó al personaje que la ha jugado, bueno, de reírse de ella, de maltratarla física y psicológicamente, bueno, barbaridades que finalmente intentó retomar su carrera, esta vez sí, televisiva, acudiendo a Supervivientes, ganó el reality y, bueno, se convirtió, pasó de ser una estrella del porno a pasar a ser una estrella de la televisión y en esos años, precisamente, hizo algunos pinitos incluso como actriz en series de televisión, acudió como colaboradora a multitud de espacios televisivos, fue también asesora del amor en mujeres y hombres y viceversa, que, por cierto, fueron acusados de poner en contacto a las chicas que acudían con futbolistas y que, por eso, precisamente, lo expulsaron de mujeres y hombres y viceversa. El asunto, desde luego, siempre ha estado la vida de Miriam Sánchez cargada de polémicas. Yo creo que esta chica se merece tener un buen final porque su vida, en general, pues ha estado plagada de, bueno, pues de escándalos y de movidas varias y ahora el asunto, ya os digo, que pinta muy mal en coma inducido, quiere decir que, bueno, no responde a ningún tipo de estímulo, no habla, está completamente sedada y, bueno, lo que dice Pipi Estrada es que se lo han provocado, no sabemos si para hacer pruebas neurológicas o para algo más, pero el asunto, según el parte médico, es mucho más grave de lo que realmente están pintando. O sea que, ojo con el tema, estamos sumamente pendientes de este tema de Miriam Sánchez porque creo que a sus 42 años no es normal el tener esta situación mental tan sumamente grave. Ha pedido ayuda en más de una ocasión, parece que no ha conseguido tenerla y ahora se ha rendido y ella, por su propio pie, ha decidido acudir a una clínica de salud mental para intentar recuperarse de todo lo que le está pasando en su vida. Sin duda alguna, bueno, parece que su hija con Pipi Estrada sería su fundamental apoyo a sus 16 años, pues bueno, la chica parece ser que es el nexo de unión entre el periodista deportivo y Miriam Sánchez que a día de hoy necesita el apoyo masivo de todo el mundo porque, desde luego, os podéis imaginar esta situación cómo debe de ser vivirla, no solamente para ella, sino para toda su familia. Así que, bueno, desde aquí le envío a Miriam Sánchez todo el apoyo del mundo, a su hija igual, espero que todo salga bien y solamente quede en un susto porque la situación, desde luego, es muy delicada. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.